Hay poder en la sangre de Jesús, amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Yo voy a disertar una palabra que está en mi espíritu, que el Señor ha dado a mi cara, usted, amén. Hay algo que está disertado en mi espíritu. Y esto, yo lo voy a pasar a usted. Yo no soy de este país, yo no soy de Honduras, aleluya. Soy de República Dominicana. Y creo que es más que una bendición que Dios haya permitido que con la cuarentena nos agarre acá. El país afortunado de que el profeta pisase su tierra porque mi amigo fue Honduras. La cuarentena no me agarró en Dominicana, no me agarró en Perú, no me agarró en Colombia, no me agarró en Bolivia, no me agarró en Argentina, me agarró en Honduras. O sea, que las tierras, aleluya, afortunada de que el profeta esté acá, fueron duras. Yo creo que hay una palabra sobrenatural para bendecir esta tierra en este momento. Porque Dios cuando me llamó, lo primero que me dijo fue, pondré algo en ti para las naciones. Y el que te escuche, vivirá. Pero el que no te escuche, morirá. Y yo tengo una palabra para usted en esta hora que dice también el nombre poderoso de Jesús. Y esas palabras se encuentran en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1, verso 12. Amén, aleluya. La palabra de Dios es el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Amén dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Yo quiero ponerle como tema este mensaje, machacados. Aleluya. Yo quiero que usted, todo el que está viendo este video, deje su comentario porque dentro de poco voy a comenzar a ministrar a la gente que está detrás de alguien de esta transmisión. Deje su comentario. Vamos a profetizar. Hemos estado transmitiendo días atraídos. Lo que Dios está haciendo es poderosísimo. Gente momentánea de enfermedad. Yo llamando gente por nombre, apellido. Deje su comentario porque Dios va a comenzar a revelar dentro de poco. Gloria a Dios. Por ahora quiero soltar una pequeña palabra que quiero que le preste mucha atención porque no la voy a volver a repetir. Y probablemente en 10, 15 o 20 años usted no escucha una palabra como la que va a escuchar en esta hermosa noche. En el tema machacados. Aleluya. Acabamos de leer en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 12, donde Dios, aleluya, por medio del ministro Moisés, dice que al pueblo de Israel, mientras malos oprimían, ellos más se multiplicaban. Y mientras yo leí esta lectura, Dios trataba conmigo y me decía, mira cómo es este pueblo. Bueno, dice que algo de este pueblo es el pueblo que fue escogido por Dios. Y dice que en su tiempo de cautiverio, en su tiempo de aflicción, dice que los egipcios los tenían conmigo esclavos. Pero hubo un detalle que llamó mi atención. Gloria a Dios. Y era que dice que mientras más al pueblo de Israel ellos oprimían, mientras más los atacaban, ellos se multiplicaban. Y dice que ellos eran esclavos. Y aún siendo esclavos, dicen que los egipcios les tenían miedo porque ellos iban creciendo cada día en números. Y Dios me decía, hace gente en mi pueblo que mientras más el diablo los ataca, ellos más se multiplican. Gloria a Dios. La prueba que Satanás piensa que le está tirando, la guerra que Satanás piensa que le está dando a ellos para matarlo, es la guerra que sirve para yo subirlo de nivel. Gloria a Dios. Y Dios me decía, hay gente que son como los israelitas, que mientras más los atacan, mientras más los oprimen, ellos más se multiplican. Yo no sé lo que el diablo haya decretado para tu vida. Yo no sé lo que el diablo haya decretado para tu ministerio. Pero lo que sí te puedo decir es que tú tienes un ADN y un diseño que fue hecho, aleluya, conforme al diseño de Dios. Y la gente que tiene el diseño de Dios, mientras más los atacan, ellos más se multiplican. Mientras más el diablo les sube a la guerra, más ellos les suben a la alabanza. Mientras más el diablo les sube a los ataques, ellos más les suben a la adoración. Porque ellos entienden que su adoración no depende de un momento. Ellos saben que su adoración no depende de una circunstancia. Ellos saben y saben que Dios está con ellos y nada podrá salir mal. Machacados. El oliva tiene algo y es que para poder sacar el aceite que tiene el oliva hay que machacar. Y Dios me decía, hay gente que son como el oliva. Mientras más lo golpean, más aceite vota. El oliva es la representación, aleluya, de alguien con unción. El aceite le presenta la unción. Y Dios me decía, hay gente que mientras más lo golpean, mientras más atacan, ellos votan más aceite. Gloria a Dios. Porque cada ataque en su contra, cada ataque que se atanasa, cada ataque que el diablo planea en contra de ellos, no hace más que subir, que intensificar, intensificar el brillo que yo les he dado a ellos. Aleluya. Por eso Jeremías habla de algo. Y Jeremías dice, ay, ay, ay. El alfarero me va a romper, pero me va a volver a ser de nuevo. Gloria a Dios. Y Jeremías dice, porque quizás yo no tengo el diseño de la vasija que Dios quiere que yo sea. Pero cuando él me rompa y me vuelva a crear, algo va a pasar. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Dios me tiene que romper? Porque mientras Dios me esté rompiendo, mientras Dios me esté machacando, tú te vas a multiplicar, tú vas a botar aceite con el oliva. Porque si Dios deposita el vino nuevo, el odre viejo, aleluya, tu odre se va a romper. Dios no te quiere, viejo. Dios te quiere con el nuevo diseño. Usted tiene el diseño que Dios quiere que usted tenga. Y mientras Satanás más te golpea, tú vas a subir de nivel. Porque está en ataque, comparte este video, comparte este video, por favor. No necesito que alguien detrás de esta pandemia comparte el video. Gloria a Dios. Mientras más Satanás te esté golpeando, más tú te vas a multiplicar. Porque hubo algo que salió de la boca de Dios. Y ese dicho que salió de la boca de Dios me va a favorecer. No importa por qué momento tú estés pasando, no importa por qué dificultad tú estés atravesando, lo que salió de la boca de Dios te va a beneficiar a ti, única y exclusivamente a ti. Job fue un hombre que pasó momentos difíciles, pasó momentos duros, mas este hombre estaba confiado en lo que un día salió de la boca de Dios. Job fue probado, pasaban los años, aleluya, pasaban los días, pasaban los meses y este hombre no veía el favor de Dios llegar a su vida. Él solamente estaba aferrado a una palabra que Dios le había dado, aleluya. Pero aún los momentos difíciles que este hombre pasó me hicieron que él maldiciera, me hicieron que renegara, me hicieron que lo afemara, me hicieron tan siquiera ni que él se quejara porque él sabía que el Dios que lo había llamado era un Dios fiel, era un Dios que todo lo sabe, era un Dios alunia que se aparece en todos los momentos y en todas las circunstancias. Yo no sé por qué momento tú estés atravesando, pero te tengo noticias, este escasez que Dios permitió en tu vida la permitió para sacar de ti lo mejor, lo permitió para sacar de ti lo mejor en lo mejor el momento. No, ya Dios, hay un dicho que dice que Dios le da a sus peores batallas a sus mejores guerreros. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero lo que está pasando es un momento temporal para Dios aproximarte a una dimensión más eterna. Usted necesita saber esto, que el diablo no le tira a todo el mundo, Satanás no ataca a todo el mundo, Satanás ataca a gente con diseño, gente con propósito. El diablo ataca desde el vientre de su madre, ¿sabe por qué? Porque tú mueres perseguido, porque tú tengas una bonita cara, porque tú tengas un bonito pelo, porque tengas unos bonitos ojos, usted es perseguido por lo que usted porta y Satanás sabe lo que tú portas desde el vientre de tu madre. Cuando Jesús nació, que era un niño, era un bebé, el rey tiró un edicto y dijo que mataran a los niños de cierta edad para abajo a todos los barrones, porque se esturbó, porque el diablo volvía, el diablo se estaba imaginando que había algo que venía de camino, Satanás sabía que algo se estaba gestando en la mente de Dios para el pueblo de Israel y dice que Satanás se le metió a Herodes y hizo que matara a todos los niños de una edad para abajo y Dios me decía hay gente que yo yo me he emitido procesos en su vida para que yo entienda lo que yo porto, dice que cuando Herodes declaró el dedito dice que el ángel de Jehová se apareció allí a José y le dijo tomen el niño y huyan a Egipto porque no les va a buscar al niño para matarlo y dice que lo hicieron como el ángel le dijo y huyeron hacia Egipto y allá se quedaron un tiempo para que se cumpliese lo que el profeta Daniel había dicho y Dios me decía algo Dios me decía el diablo te va a perseguir por lo que tú portas María la mujer representaba a la iglesia el niño representaba mi misterio aleluya y Herodes representaba al mismísimo diablo y Dios me decía hay gente que Satanás la va a perseguir no es porque canten bonito no es porque prediquen bonito no es porque tengan un buen éxito no es porque tengan una buena palabra es porque portan algo de parte de mí es porque tienen mi misterio es porque tienen mi diseño es porque tienen un ADN mío dentro de ellos usted es la representación de Dios en la tierra usted es la evidencia de Dios en la tierra si los seres humanos no habitáramos el mundo no hubiese evidencia tangible de Dios en la tierra porque la única especie que fue que era la imagen y semejanta a Dios fue usted y yo por eso una persona me preguntaba y me decía profeta que yo le hice al diablo para que él ataque a mi casa para que él me ataque a mi porque el diablo me ataca profeta que yo le hice yo no le he hecho nada porque me está pasando esto porque me está pasando lo otro me dijo esa persona y yo le dije desde el momento upa sabia que tú naciste por la aleluya por el viento de tu madre gloria a Dios ya tú le detrás de la guerra al diablo porque Dios puso en ti depositó en ti un diseño único que Satanás buscó y buscó ese diseño pero no lo encontró dice que cuando él estaba en el cero dijo yo subiré y seré semejante al altísimo gloria a Dios subiré y seré semejante es toda palabra Satanás estaba diciendo yo quiero ser igual que Dios pero Dios no le dio su diseño a Satanás no le dio ni a uno no sabe le dio su diseño y al cáncer ni que lumine ni serafine solamente se lo dio a un personaje y ese personaje se llama ser humano es por eso que cuando el diablo te le dice wow yo estoy viendo el diseño del que me arrojó el del que me desderró gloria a Dios para siempre haga nada que yo estoy viendo el diseño yo estoy viendo el personaje de aquel que yo un día me le sé igual que él pero no me lo dio a mí se lo dio al polvo de la tierra gloria a Dios y yo le dije a esta persona desde que tú tienes el aleher el diseño de Dios ya tú le declaraste la guerra al diablo hasta que el diablo no te vea morir hasta que el diablo no te vea caer en el infierno no se va a estar tranquilo aleluya comparte este video comparte este video comparte este video porque sé que es lo que está bendiciendo y va a bendecir a otros más aleluya gloria a Dios dice esta palabra que un profeta llamado Eliseo estaba en Israel dice que una mujer lo fue a visitar y le dijo oye mi esposo era un profeta tuyo estaba en la escuela de profetas y fue muy bueno pero ha muerto y Eliseo le dijo que tú quieres que yo haga o que ella le ha muerto porque tú quieres que yo haga y ella le dijo nosotros dejamos una deuda muy fuerte y a raíz de esa deuda el dudor quiere venir y llevarse a mis hijos dice que cuando esta mujer le dijo esto Eliseo le hizo la contento dime que tú tienes en tu casa ella le contestó yo solamente tengo un poquito de aceite oh my ya oiga lo único que tenía esta mujer no tenía 10 mil dólares no tenía una cuenta del banco suizo esta mujer no tenía ni siquiera tierra no tenía quizás ni siquiera una casa gloria a Dios pero sabes tenía un poquitito de aceite y Dios me dijo el aceite significa un señor no pasaria hay gente que no tiene nada en realidad no le queda nada porque todo lo que han tenido la vida el diablo los problemas las circunstancias las situaciones se lo han quitado todo pero le queda un poquitito de aceite oh my ya te tengo noticias el espectador te lo estás escuchando si lo que tienes es un poquito de aceite es suficiente para que Dios haga lo que quieras hacer en tu vida aleluya porque quizás una pelota de basquetbol en tu mano no vale nada pero en la mano de Michael Jordan vale millones oh gloria a Dios quizás un guante de balsamo en tu mano no vale nada pero en la mano de Mary Pacquiao de Floyd Mayweather vale millones de dólares lo que me quiero decir es que Dios tiene propósitos para ti tú no tienes que ser el más reconocido tú no tienes que ser el más que está lo lejos tú solamente necesitas un poquitito de aceite un poquitito de ilusión para que Dios haga lo que quiera hacer en ti un poquitito de disposición para que Dios te lleve donde Él quiere levante no importa la puerta que se te haya encerrado Dios te la puede devolver Dios te puede abrir donde el hombre nunca esté abierto lo único que necesita es un poquitito de aceite dice que cuando esta mujer fue a su casa y el Iseo le dijo oye antes de que te vayas manda a buscar vacías apretadas echa del poquito de aceite y manda a buscar muchas le dijo Iseo esta mujer hizo como el profeta le dijo se encerró en su cuarto mandó a buscar vacías apretadas y le iba a echar por cada vacía del aceite y el aceite iba fluyendo solo solo las vacías se llenaron todas de aceite y cuando eso pasó el Iseo le dijo ahora vete véndelo y paga los deudores aleluya porque cuando el diablo te dice en los últimos momentos ya todo está acabado ya no hay tiempo perdiste perdiste el juego se acaba el juego game over te dice Satanás las puertas están cerradas no hay economía no hay provisiones ya perdiste perdiste gloria a Dios a Dios le encantan esos últimos momentos donde tú piensas aún tú piensas que ya todo está perdido que no hay ninguna salida esos son los momentos que Dios utiliza para interrumpir gloria a Dios a Dios le gusta en esos momentos donde la ciencia donde los médicos han dicho que ya te quedan tanto y tanto tiempo de vida para intervenir y hacerse presente y demostrarle a la gente demostrarle al diablo a los que no creen que cuando le estén en el asunto todo viene que salga bien comparte este video le voy a invitar a esos jóvenes que están allá que pasen gloria a Dios esos dos jóvenes que están allá parados se quería pedir una palabra para ustedes no fue casualidad que cruzara gloria a Dios siento a Dios en este lugar no importa lo que la circunstancia diga no importa escúchame bien camarógrafo lupasta lava santa aleluya escúchame bien espectador no importa lo que la gente diga la última palabra la tiene Dios aleluya no importa lo que diga la gente lo que diga el sistema Dios tiene la última palabra la última palabra la tiene Dios quizás tú que vete escuchando lupastavia lujane desde los Estados Unidos lupastopia quizás tú tienes un familiar enfermo con COVID-19 o coronavirus pero Dios te dice la última palabra la tengo yo gloria a Dios el último edicto no lo tiene un médico no lo tiene el diablo lo tengo yo y cuando Dios interrumpa en tu vida usted va a ser machacado ¿sabe por qué usted va a ser machacado? porque usted va a ser rompido porque el diseño que usted tiene conforme a su mentalidad Dios se lo va a destruir porque los planes de Dios no se parecen a los suyos es por eso que usted no debe llorar usted no debe sentirse mal cuando usted vea que las cosas le comiencen a salir mal porque Dios está rompiendo desbaratando tus planes para cambiar tu manera de pensar Dios está rompiendo lo que tú planeaste lo que tú pensaste y creíste que iba a salir como tú lo prediciste y como tú lo planeaste no, no Dios no lo va a permitir así Dios va a romper lo tuyo para entrarlo de él y cuando Dios entre sus planes las cosas van a pasar solas personas que tú nunca conociste personas que quizás nunca en la vida pensaste que la ibas a ver son las que te darán la mano quizás tú pusiste tu confianza en una persona y Dios va a permitir que esa persona se te vaya gloria a Dios Dios va a permitir que esa persona te apuñale el corazón ¿sabe por qué? porque Dios te va a demostrar que los planes de él los tuyos no se parecen Dios te va a demostrar y te va a dar a conocer de que cuando Dios tiene algo no se parece en nada a lo que tú piensas aleluya pero algo me gusta de esto que cuando Dios lo procesa y cuando usted es machacado cuando usted es roto por la mano de Dios usted comenzará a botar aceite gloria a Dios aleluya mi alma adora a Dios y cuando usted comienza a botar aceite entonces es la señal de que el infierno te conoce oh gloria a Dios cuando comienza a salir aceite de ti cuando comienza a salir unción es la señal de que el diablo sabe quién es tu persona dice que hubo hubieron unos jóvenes que llegaron a echar fuera un demonio y dice que cuando ellos llegaron creían que podían con el demonio porque eran los hijos de un sacerdote eran los hijos de un pastor llamado Sebas y dice que cuando ellos llegaron echan fuera el demonio dice que el demonio elijo ¿quiénes son ustedes? a Pablo no los conozco y a Jesús sé quién es pero ¿y ustedes? ¿quiénes diablos son ustedes? le dijo óigame a esos a esos chicos no los conocían ni el mismo diablo ¿sabes cuando el diablo te va a conocer? cuando comienza a salir aceite de ti y para que salga aceite de ti tú tienes que ser más cercano como el oliva Colombia Dios por eso no reñegues con Dios cuando Dios te comience a desbaratar por eso no maldigas por eso no retrocedas no pides la toalla no reñegues no discuta con Dios porque Dios te está rompiendo para volverte a hacer no a tu diseño sino al diseño que Dios quiere comparte el video comparte este video comparte este video amén gloria y gracias comparte este video aleluya porque hay gente que van a ser bendecidas en la vuelta palabra mi alma adora a Dios aleluya aleluya machacados usted tiene que ser machacado para poder demostrarle al cielo y al infierno usted está apto para lo próximo que Dios quiere para usted sabe cuando Juan conoció a Dios cuando fue machacado mire lo que lo que Dios permitió que el diablo le hiciera Juan aparentemente fue sin ningún motivo Juan no había hecho nada malo para que eso le pasara mas sin embargo sabe que salió diciendo Juan cuando todo esto pasó sabe que dijo Juan sabe cuáles fueron las primeras palabras que articuló Juan cuando todo esto pasó yo de oídas te había escuchado pero ahora mis ojos te ven el proceso sirve para acercarte más a Dios aleluya en el proceso tú te das cuenta de que estás hecho hay ocasiones que Dios va a permitir que te sacudan que te golpeen gloria a Dios sabe para qué para que tú mismo sepas quien tú eres en Dios porque muchas veces tú no conoces tu diseño muchas veces tú levantas tu mano y dices gloria a Dios dices aleluya pero en realidad tú ni conoces a Dios tú no conoces tu diseño es por eso que Dios va a permitir que la marea te golpee para que tú te des cuenta de qué estás hecho el proceso te va a acercar más a Dios el proceso te va a ayudar a que conozcas tu identidad en Dios cuando la marea golpeó la barca donde iba Jesús ¿sabe qué estaba haciendo Jesús? Jesús no intervino Jesús estaba dormiendo porque desde que sopla el primer viento tú quieres que Dios intervenga porque desde que sopla el primer talán del diablo del infierno en tu contra tú quieres que Dios intervenga porque desde que satanás y el diablo la turbulencia las manifestaciones en tu contra se comiencen a manifestar tú quieres que lo primero que suceda es que Dios intervenga más sin embargo I'm sorry lo siento Dios no se va a manifestar cuando tú quieras usted tendrá que llorar usted tendrá que boquear y no va a haber la intervención divina de Dios ¿sabe por qué? porque Dios está preparando un momento y hay un tiempo que ya fue señalado en la mente de Jehová para intervenir en tus ansiedades cuando todo esto pasó ¿sabe dónde estaba Jesús? en el último sueño era tanto el sueño del maestro que las aguas le caían y él seguía dormido y Dios me decía ¿dónde tú crees que yo estaba en ese momento? me dijo el Señor mientras yo vi esta aventura el Señor me hizo esa pregunta yo la contesté bueno porque estaba durmiendo dice la palabra que estaba durmiendo y Dios me dijo yo estaba observando el mismo que provocó la marea el mismo que provocó la tempestad aleluya estaba observando la reacción de los discípulos aleluya ¿sabe qué pasó cuando los discípulos vieron que ya no podía más? dice que este lo despergó el maestro y Dios me decía hay cosas que yo las permito en tu vida para que tú me despiertes porque los momentos duros son los que te van a acercar a mí los discípulos estaban del otro lado de la barca y me estaban durmiendo del otro lado pero no te desperdí que ellos supieron que iban a morir lo primero que hicieron fue despertarme Dios no se ha ido Dios no te ha dejado solo Dios no te ha dejado sola Dios no te ha abandonado Dios está sleeping durmiendo esperando que un valiente una valiente lo despierta esperando que un perro lo sacude y le diga maestro entonces cuando Pedro supo que el problema era que el fuerte tomó año una oración y eso fue lo que sacudió a Jesús y lo movió y dice que entonces Jesús se levantó cargó los vientos y las despertales pero antes de eso hubo alguien que lo desventó pero que provocó que lo despertara las adversidades nunca sabrá lo que tienes nunca sabrá quien eres hasta que Dios no te haga topar cara a cara con tu desierto Moisés no supo quien era hasta que Dios lo hizo topar cara a cara con el desierto gracias Espíritu Santo de Dios comparte este video comparte este video Gloria a Dios quiero que todo lo que tenga aquí cierren sus ojos todos Aleluya cierren sus ojos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios comienza a clamar comienza a clamar en esta hora tú el que te viste el video compartas el video compartas el video en esta hora Aleluya dejes su petición ahí donde está dejes su petición en la pantalla vamos a comenzar a orar vamos a comenzar a clamar Gloria a Dios comparte este video comparte este video siento en unción dominicana Dominicana, Lupas, Ami, Arraba, Sonda, Lama, Lupas, Ami, siento la mano de Dios aquí, gloria a Dios, estoy viendo gente que Dios le está tocando, Arraba, Sonda, en su casa, Lupa, Ney, estoy viendo el ánden de Jehová que está llegando, Lupas, Ami, Arraba, Sonda, hasta casas ahora mismo, Lupa, Historia, Hanna, comparte este video, comparte este video, gloria a Dios, compártelo, hay gente que Dios le está tocando en este momento, Lupas, Ami, mira, estoy viendo situaciones que Dios comienza a resolver en este momento, situaciones económicas, gloria a Dios, situaciones familiares, Lupas, Ami, hay una persona que está mirando esta transmisión que perdió su esposa, Lupas, con el recinto, perdió a sus hijos, gloria a Dios, en medio de esta situación lo perdió como, pero te dice Dios, yo voy a restaurar tu hogar, yo voy a restaurar tus hijos, yo voy a restaurar tu esposa, oh gloria a Dios, estoy viendo el Espíritu Santo de Dios, y comienza a llegar ahora mismo, un párrafo, Sonda, gloria a Dios, se rompe la cadena en el nombre de Jesús, yo no sé qué dicto el diablo te decretó, yo no sé qué dicto el diablo, aleluya, te decretó en tu contra, pero lo que sí te puedo decir es que esta noche el Espíritu de Dios rompe cadenas a tu favor, comparte la transmisión, comparte este video, aleluya, comparte, 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 share, gloria a Dios, Aleluya, Jimé López, Jimé López, Jimé López, Jimé López, Jimé López, estoy viendo algo que Dios comienza a hacer, lo pasto de Evasomia, estoy viendo una respuesta que tú estás esperando, Dios te dice que es afirmativa, es positiva, Jimé López comenta, comenta, porque estoy viendo como en estos momentos tú estás esperando como una respuesta, veo como algo así como, como el empleo, no sé si es de donde tú trabajas o que es, que te tiene que entregar un dinero y estoy viendo como esa bendición baja, estoy viendo como esa bendición baja, Jimé López, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, el Espíritu de Dios está aquí, comparte esta transmisión, comparte esta transmisión, aleluya, gloria a Dios, joven funes, joven funes, aleluya, hay un manto que está cubriéndote ahora mismo, aleluya, gloria a Dios, hay un manto de sanidad que te está cubriendo en esta obra, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo, sal y ya vine hernando, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, estoy viendo Chaggy, estoy viendo Robert que Dios está tocando, estoy viendo un Robert que Dios está tocando, aleluya, estoy viendo un Robert que Dios está tocando en esta hora, gloria a Dios, estoy viendo un manto que Dios está tocando, aleluya, gloria a Dios, un Robert, gloria a Dios, hay un manto que está tocando un Robert, gloria a Dios, en esta hora Chaggy, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo de Dios, Joel Funes, Jehová es tu proveedor, Joel Funes, Jehová es tu proveedor, y el de tu familia también, gloria a Dios. Gracias Espíritu Santo Comparte este video, comparte este video Lucas, Tobias, Déjeme Gracias Espíritu Santo de Dios Señor, porque tú me acuerdo Gracias Espíritu Santo Justo Castro Gracias Padre, Justo Castro Oh gracias Espíritu Santo de Dios Justo Castro Estoy viendo la mano de Dios Justo Castro, estoy viendo la mano de Dios Aleluya, Aleluya Estoy viendo la mano de Dios en esta hora Que comienza a tocarte, Justo Castro Gloria a Dios Veo como una operación Que Dios me está haciendo Justo Castro, aquí está ahora, Gloria a Dios Hay una operación que Dios me está haciendo Y estoy viendo que está sacando como algo Aleluya, de tus pentes y Gloria a Dios Estoy viendo que está sacando como algo De tus pentes y en esta hora, Aleluya El fuego de Dios, el poder de Dios Se está cayendo en tu casa Porque nada de Jehová te comienza a operar ahora Justo Castro Aleluya, comente, comente y comparta Comente y comparta, Gloria a Dios Ponga su petición, ponga su petición Porque vamos a hacer una corta oración por las peticiones Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Señor No sabes por Lo que pasé Y me he llorado fuertemente Para no me tronceré Y mientras más me opriman Me multiplicaré Mientras más me empujen Me multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Yo veré lo que me prometiste a mí Me han humillado Me han pisoteado Todos mis sueños han cancelado Pero yo me multiplicaré Pero yo me multiplicaré El suelo me levantaré Y mientras más me opriman Me multiplicaré Mientras más me empujen Yo me multiplicaré Y yo veré lo que me prometiste a mí Hoy activo el calvario a tu favor Declaro que todo lo que te hace La guerra cae por tierra A tu lado va un verano Aleluya Gracias Espíritu Santo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Toda maldición Programada Dada para tu casa Para los tuyos En este momento Yo profetizo como profeta Yo decreto como hombre de Dios Que Jehová pelea por ti en esta hora Que el ángel de Jehová pelea por ti Que todos pactos generacionales Cancelados en el nombre de Jesús Todo demonio Lupa salvia Todo diablo Toda brujería Que a ustedes vuelan salta Que ustedes ¡Gracias!